Lo que es aquello que debe hacer esta política de la liberación, no brindar respuestas. O sea, nunca hay que quitarle el protagonismo al sujeto, en este caso al pueblo, nunca. O sea, nunca hay que quitarle el protagonismo al sujeto, en este caso al pueblo, nunca hay que quitarle el protagonismo al sujeto. El protagonismo actualmente hace varios años en México, es Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Él forma parte de una generación intermedia que está entre aquella generación que nació en el 30 y el 40 y la actual generación de jóvenes pensadores, esa generación que nació en el 30 y en el 40, entre los que podemos mencionar a pensadores que fueron precisamente maestros de él, como Hugo Semmelmann, Enrique Dussel y Franz Hinkgelamert. Hoy hablaremos de tres puntos centrales que abarcan toda o la mayor parte de su obra. Primero, lo que es su proyecto transmoderno de colonial ubicado desde lo andino amazónico, es decir, su locus de enunciación, es decir, de dónde enuncia su crítica. Es muy importante en el proyecto transmoderno en general y muy en particular para él desde lo andino amazónico. Un segundo punto muy interesante en nuestra entrevista será lo relacionado a lo que es el pensamiento de Marx. Las cuatro redacciones e incluso Juan José plantea una quinta redacción del Capital. Como tercer punto también hablaremos un poco del tercer volumen esperado de Enrique Dussel que trata un poco sobre la parte propositiva de la política de la liberación. La crítica de Juan José es muy importante, incluso contextualizándola, diríamos que no solamente en Latinoamérica, sino en todo el pensamiento occidental para hacer una propia crítica de la modernidad que ha producido Occidente. En ese sentido consideramos que es muy oportuno incluso para, en particular, a nuestra generación, porque nos ayudaría, diríamos que a reformularnos y a pensar todos los problemas. Algunos pensarán que estos problemas, diríamos que son inventados, son producto de reflexiones abstractas. Pero para poner solamente un ejemplo, en Panamá aún vivimos discursos misóginos, xenofóbicos, y todavía incluso personas ilustres en Panamá salen en medios de comunicación exaltando la civilización occidental sin reconocer sus errores. En ese sentido nos damos cuenta que los problemas de los que plantean la transmodernidad y el caso de Juan José son problemas concretos que vivimos las generaciones, incluso de pensadores críticos como nosotros. En ese sentido queremos conversar con él sobre estos tres aspectos. Y eso es lo que a continuación haremos en ese web. Agradecemos al profesor, doctor Juan José, la oportunidad para hablar sobre esos tres puntos. Por lo tanto queremos iniciar con una primera pregunta. ¿Qué papel juega lo vivencial en la formación o en la configuración de una propuesta teórica como es la que usted propone? Bueno, tal vez quien sintetice de mejor modo esto que voy a decir sea una afirmación que está en la fenomenología del espíritu de Hegel. Él dice, la razón solo es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado. En ese sentido, cuando hay la razón en el eminente sentido de la palabra, ella solamente es posible cuando ella es un despliegue, es un desarrollo a partir de lo que uno prácticamente ha experimentado. No me estoy refiriendo a las experiencias individuales, sino a las experiencias que una persona ha tenido, digamos, en una coyuntura política, histórica o cultural o en una situación que ha experimentado, digamos, el pueblo como pueblo. Porque una cosa es tener una experiencia individual y otra cosa es tener una experiencia comunitaria o popular, por decir. Y las verdaderamente constitutivas son las experiencias populares, comunitarias, políticas, las que no tienen que ver solamente con la individualidad, sino son aquellas que rebasan completamente la individualidad y la llevan a la individualidad más allá de sus propios horizontes. No que puedan ser interesantes, sugerentes, pero que siempre lo cultural, popular, comunitario, que aflore en una coyuntura histórica o política, eso es lo que es realmente dota de contenido a la subjetividad o a la individualidad. Entonces, en ese sentido, a este servidor le ha tocado vivir una coyuntura muy sui generis, muy especial, digamos. Es una coyuntura entre, digamos, el 52 y el 67. En el 52 se da en Bolivia una revolución democrática o popular, la cual por primera vez el indígena ha de ser ninguneado completamente, o sea, no aparecía ni siquiera como ciudadano, nada. O sea, hasta en el Zócalo de la ciudad, digamos, estaba prohibido que un indio caminara, por decirlo. Allá es en Bolivia, es en la Plaza Murilo. Y de pronto, gracias a esta revolución, bueno, es reconocido, aunque sea formalmente, pero es reconocido. Bueno, ya ahora puede votar, ahora puede ser ciudadano, líneas, todo eso. Pero eso es un reconocimiento formal, ¿no? No es todavía de contenido. O sea, las relaciones raciales, digamos, siguen operando como si no hubiese pasado nada. Entonces, es una lucha política cultural, ¿no? Que va asumiendo poco a poco el indio, ¿no? Al principio como campesino, después de eso como indio, ¿no? Como campesino acá quiere decir el que después de no haber tenido nada, ahora empieza a ser propietario de la tierra, pero como propiedad privada. O sea, una parcela, por decir. Y el indígena, el que tiene acceso a la recuperación de las tierras comunitarias, comunales. Por eso es la distinción que se hace ahora entre tierra y territorio, ¿no? La tierra, digamos, como propiedad privada y el territorio como propiedad del pueblo y o de la comunidad, ¿no? Y después de eso, la guerrilla del Che del 67, ¿no? Entonces, la guerrilla del Che del 67 en Bolivia es una situación paradigmática que configura la idea de un tipo de izquierda, ¿no? Los que están dispuestos a dar la vida en el sentido más noble, excelso de la palabra. Digamos, muy desinteresado, como una entrega total, digamos. Cuasi mesiánica, en el sentido del Mesías, por decir. Entregan la vida completamente a la causa. O sea, se olvidan de los intereses del individuo. A nadie se le ocurriría decir ahí, este cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Bueno, digamos, la corporalidad es del pueblo. Es lo que... Entonces, en esa coyuntura es cuando este servidor nace. Y eso se vivía fuerte. O sea, el racismo, digamos, yo lo he visto a los modos más crudos posibles, ¿no? O sea, digamos, cómo se despreciaba al indio, ¿no? Y en esa coyuntura, digamos, como un intento de querer recuperar al indio y o al indígena como ser humano, surge esta coyuntura de una izquierda todavía con conciencia eurocéntrica, en el sentido de que se les reconoce la humanidad al indio, pero no se les reconoce su identidad cultural e histórica, ¿no? Está bien el indio, pero en la medida en que se modernice, por decir, ¿no? Que haga su sindicato, su partido político, que participe de las instituciones democráticas. Está bien así, pero que quiera recuperar lo propio. No, eso es del pasado, por decir, ¿no? En ese sentido, queremos, diríamos que hacer un recorrido partiendo de esta vivencia concreta. Luego, en la entrevista, queremos elevarnos un poco a lo más abstracto para cuando estemos allí emprender un viaje de retorno otra vez a lo concreto. Sí, 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 está bien. Queremos hacer eso. Por eso iniciamos con lo vivencial. Bueno, en ese sentido, ¿cómo podrías definir, a grosso modo, lo que tú denominas el proyecto transmoderno decolonial? Bueno, este proyecto como tal no existía toda la década del 80, que es cuando yo me formé teóricamente, ¿no? Digamos, con el marco categorial del marxismo del siglo XX. Y ese marxismo era eurocéntrico. Eurocéntrico quiere decir, bueno, lo que la modernidad ha producido, que es básicamente Europa y ahora Estados Unidos, sirve para toda la humanidad, es lo último, es lo mejor, lo superior, todo eso. Yo también creía eso, ¿no? O sea, yo me formé también en ese contexto, ¿no? Entonces, de pronto llegamos a la década del 90, bueno, fines del 80, primero se cae no solamente el muro de Berlín, sino la desintegración de la neo-soviética. Y había empezado la explosión del modelo neoliberal. Entonces, toda la década del 90 se da eso feo. Entonces, yo creo que todavía no se ha hecho una evaluación crítica al respecto de lo que ha significado el proyecto prácticamente civilizatorio del modelo neoliberal, porque no es solamente un modelo económico. Produce un tipo de subjetividad. Es el tipo de subjetividad que ahora estamos viviendo, ¿no? Digamos, literalmente egocéntrica, ¿no? Que piensa a partir de sí mismo en tanto que sí mismo. Y ha atravesado la izquierda de tal modo que ahora la izquierda razona con ese tipo de marco categorial. Bueno, entonces, cuando supuestamente había triunfado el capitalismo y supuestamente había fracasado el socialismo, digo supuestamente, porque nada estaba dicho de modo fuerte, serio, claro. Acontece en 1992, el quinto centenario de la invasión, genocidio, latrocinio, etcétera, etcétera, de Europa de parte de los pueblos originarios, ¿no? Y eso produce otro contexto de reflexión, ¿no? Es una coyuntura existencialmente para mí muy especial porque yo llegué, digamos, aquí a México muy marxista, pero así bien marxista. Y era un contexto en el cual el marxismo, digamos, al interior del cual yo había sido formado, estaba en crisis. O sea, sus grandes intelectuales, yo veía cómo se iban a la derecha, era impresionante, ¿no? No estoy diciendo que, este, del partido comunista mexicano o socialista mexicano que se pasan al PRI, no estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es que su forma de razonamiento, si antes luchaban por el socialismo, ahora estaban luchando por la democracia burguesa, así literal, y lo decían, ¿no? Decían, pero ¿cómo? Si estos tipos eran los grandes intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Se da una situación existencial en la cual exige que nosotros pensemos el problema, este problema que está aconteciendo, de otro modo mucho más radical. Entonces, ahí, en esa coyuntura, tuve un maestro, Eduardo Nicol, que, este, él decía, cuando las cosas son graves, hay que pensar todo desde las raíces, y las raíces, está en las raíces, en el principio, en el origen. Y él siempre hacía el giro existencial hacia los griegos. Entonces, su obra, en este caso, digamos, la idea del hombre, es un intento de querer repensar la crisis existencial de la humanidad occidental, por decir, desde la humanidad griega, esa es la nueva idea del hombre. Yo, como no solamente había leído las dos versiones, sino que había tenido la oportunidad de discutir con él. Y cuando yo hacía el giro, yo nunca encontraba a los griegos, siempre encontraba al pueblo andino, a Amazonas, a los aymaras, a los puquinas, anteriores a los aymaras, inclusive. A esos yo los encontraba, entonces, ¿qué hago? Y justo, acontece en 1992, inmediatamente después, la insurgencia de Zapatista. Yo dije, pues, hay que pensar todo esto desde esa matriz, desde esa radicalidad, desde esa raíz. Y en ese contexto es que Dussel escribe su 1490, el incumplimiento de la Biblia. Es, bueno, yo conozco el texto porque Dussel escribió el capítulo, me lo pasaba, yo estaba dando cursos, clases en muchos lugares, yo agarraba el capítulo y lo exponía, ¿no? Y platicaba con él, o conversamos con él, es un diálogo con Edmundo Gorman. Entonces, a Gorman, a partir de Heidegger, él desarrollaba una visión distinta, digamos, del problema. Entonces, el problema no era discutir el problema, el problema era discutir qué tipo de visión es acorde a lo que, a lo que, cómo se llama, ha sucedido, ha acontecido, etcétera, etcétera. Entonces, como Gorman partía de Heidegger, decía, bueno, pues, es el descubrimiento. Entonces, Dussel, cuestionando a Heidegger, desde la perspectiva de Levinas, lo que descubre es el encubrimiento. No sé, todo el mundo de la vida, hasta ahora, digamos, ¿no? Cuando sale en internet, que los chavos van y dicen, no nos habían descubierto los españoles, sino que antes habían sido los vikingos. No habían sido los vikingos, sino que antes... O sea, no... Decir quién nos ha descubierto es seguir en el paradigma del encubrimiento, como si antes nuestros pueblos originarios nunca hubiesen habitado estas tierras. ¿No? Entonces, cuando intentamos hacer ese tipo de giro, se da la posibilidad de pensar, ya no solamente en nuestros pueblos, sino la realidad toda, desde otra visión paradigmática, completamente distinta, a la cual, en ese librito, Dussel le llama transmodernidad. Pero es una palabrita, ¿no? Digamos, un concepto vacío. ¿No? Porque no tiene contenido. Y así es como nacen las grandes categorías y o los grandes conceptos. Como un enunciado. Y después de eso hay que ir dotándole de contenido. ¿No? Entonces, toda la década del 90 sirve como para empezar a dotarle de contenido. Pero todavía en un contexto neoliberal. Es impresionante el contexto. La década del 90, la irrupción fuerte que impone Occidente, digamos, el mundo libre. Digamos, el G7. Ahora sería el G20. Pero en ese entonces, digamos, el G7, ¿no? Impone una visión de la realidad. Impone de tal modo esa visión de la realidad que ahora la izquierda habla en ese lenguaje. Al respecto, reflexionaba mucho Semelman. Bueno, tener una visión de la realidad, cuando impones una visión de la realidad políticamente, has vencido. Eso quiere decir. Y lo que Estados Unidos e Inglaterra y Europa impuso después de 1989 es la visión de que Europa, Occidente, el capitalismo y la modernidad es la vencedora de toda la historia de la humanidad. No solamente del socialismo. Cuando impone esa visión de la realidad, apoyado ideológica, teórica, cultural, artísticamente, pedagógicamente, etcétera, etcétera. O sea, con todos los medios de comunicación habidos y por haber. Ahora uno puede ver cómo es que mediados de la década del 80 empieza este proyecto de cómo es que el capital se puede apropiar de los medios de comunicación. Al principio toda la gente lo ve como si fuese un negocio. Es un negocio, claro que es un negocio. Pero no es solamente eso. Los grandes capitales necesitan tener el control, o sea, la propiedad de los grandes medios de comunicación no solo para hacer negocios, sino para imponer, para terminar de imponer la visión que de realidad ellos tienen. Y esto no capta a la izquierda. Piensa que es un mero problema como el que discutía Althusser en los aparatos ideológicos de Estado. En el problema no es el Estado. O sea, el capital transnacional, por eso es transnacional, está más allá de los Estados. Y es, digamos, la burguesía transnacional, la burguesía neoliberal, que ya se apropió de todos los capitales nacionales, o sea, de todos los capitales productivos. O sea, el capital financiero ahora domina al capital productivo. Y lo domina de tal modo que puede, inclusive hasta llegar a prescindir de él por decirlo. Entonces, impone esa visión de realidad. Y la izquierda se traga eso. Y se traga todo eso porque tuvo una mala lectura, mala recepción de Marx. O sea, no se formó de modo fuerte y sólido en el núcleo duro del pensamiento crítico. Porque si hubiesen tenido ese tipo de formación, hubiesen podido contraargumentar tranquilamente. Antes que entremos en Marx, porque sería la otra parte de la entrevista, y no perder de vista la cuestión de la transmodernidad, también ha surgido una crítica posmoderna a la modernidad. Y pensando también un poco en otro de tus maestros, que sería Franz Hinkgelamer, que señala que la posmodernidad es la modernidad in extremis. Para aprovechar un poco que estamos dialogando sobre la transmodernidad, ¿cómo ves esa crítica? Como, por ejemplo, aquella que critica la modernidad y no propone nada. Por ejemplo, desechan toda la modernidad y no proponen nada. Eso para mí me parece que es una manifestación o una crítica posmoderna a la modernidad. Y creo que no propone nada al fin y al cabo. ¿Qué te parece ese tipo de crítica que ya es muy habitual? Sí, después de escribir crítica a las razones utópicas, Hinkgelamer publica un libro que se llama El mapa del emperador, en el cual le hace una crítica mortal a todo el pensamiento posmoderno. Por ejemplo, ese libro tiene una densidad epistemológica en el eminente sentido de la palabra, no en el sentido como ahora se maneja las epistemes, así como si fuese un mero saber. Y él muestra lo siguiente, que es aquello que está detrás del surgimiento del pensamiento posmoderno, la crítica de los absolutismos. El principio siempre es bueno, el problema es que es aquello que se deduce a partir de ese principio que supuestamente es bueno. Si la modernidad se asume a sí misma como la verdad absoluta, así digamos los absolutismos. El problema está cuando a partir de eso se hacen las deducciones políticas, y esta es digamos la recaída del pensamiento posmoderno, y para lo cual digamos el pensamiento conservador financiado por las transnacionales, no está que decirlo literalmente, hasta por la CIA, identifica al pensamiento absolutista con el socialismo y el comunismo. Y al pensamiento anti-absolutista, que es sinónimo ahora de absolutismo y totalitarismo, al pensamiento que es crítico de eso lo identifica con el mundo libre. Y ese jueguito se presta muy bien el pensamiento posmoderno. Entonces, cuando no cuestiona el pensamiento relativista, entre comillas, relativista, hay que decir los absolutos, hay que relativizarlos. Cuando no cuestiona lo que está presupuesto ahí atrás, que es digamos la matriz a partir de la cual se puede evaluar críticamente un pensamiento absolutista, entonces se recae en lo que se quiere criticar. En ese sentido, el pensamiento posmoderno nunca cuestiona la pretensión última de la modernidad, del absolutismo de la modernidad, que es su pretensión de superioridad, en el sentido de colonialidad. Su pretensión de superioridad quiere decir aquí, la modernidad es lo último, lo mejor, lo más superior, lo más racional, lo más humano que haya podido producir la humanidad a lo largo de toda su historia. Eso quiere decir, eso en última instancia el pensamiento posmoderno no cuestiona. Lo que cuestiona son los pretendidos absolutismos políticos. Digamos, a la Hitler, a la Mussolini, a la Stalin, a la Pinochet, eso es fácil, eso lo puede ser cualquiera. Pero cuestionar el absolutismo, digamos, de la racionaria moderna, eso requiere otro tipo de reflexión. Entonces, ahí es cuando la ética de la liberación decide tomar distancia de este tipo de crítica, que en principio parece como buena. O sea, está bien, el socialismo soviético cometió excesos, hay que criticarlos, pero también hay que criticar los excesos de Occidente. Y es lo que dice siempre Hinkielhammer. Entonces dice, la crítica que al capitalismo le hacía al socialismo era muy buena. Y se lo difundía y se lo aceptaba, etcétera. Pero la crítica que hacía al socialismo, en este caso el comunismo soviético, al capitalismo era también buena. Pero eso es lo que se censuraba, se negaba, se eliminaba, etcétera, etcétera. Entonces, se convirtió la crítica de los absolutismos en un unilateralismo. O sea, que se cayó en otro absolutismo. El absolutismo del mundo libre, del mundo moderno. Ahora, digamos, hasta de la democracia neoliberal. Porque ni siquiera es la democracia liberal. Es la democracia neoliberal. O sea, la lula. No, digamos en Brasil lo que está. Es el tipo de democracia neoliberal en la cual ahora el control total de las instituciones democráticas la tiene el capital transnacional. ¿No? Este... En medio de todo esto, en medio de todo esta revambaramba, ¿no? Se producen las condiciones para que se imponga ahora esta visión. ¿No? Que es otro absolutismo. Digamos, enmascarado en un relativismo. En el cual ahora supuestamente cualquiera puede decir lo que quiera, pensar lo que quiera, vestir como quiera. Y... Esmero discurso. En la realidad empírica no es así. Entonces, cuando desde Hinkiel Ambrose nos apropiamos de este tipo de crítica que le hace al absolutismo solapado de la nacionalidad moderna podemos dotarle de contenido al concepto de transmodernidad. Ahora yo estoy hablando en el sentido en el cual este servidor ha ido desarrollando. Que ahora hay que de lo que se trata es de relativizar el absolutismo de la modernidad. No es lo más superior. No es lo más culto. No es lo más civilizado. No es lo más racional. No es lo más humano. ¿Dónde podemos comprobar esto? En las consecuencias que después de cinco siglos ha producido un modelo civilizatorio. No es solamente un modelo económico. Un modelo civilizatorio quiere decir es una forma de vida. Es una forma de concepción acerca de lo que es todo en la realidad. ¿Desde dónde? Desde lo que ella siempre sistemáticamente ha negado. ¿Qué es aquello que ella siempre sistemáticamente ha negado? Desde que han llegado aquí los españoles por primera vez porque antes eran el tercer, cuarto, quinto mundo. Respecto del sistema interseccional en el cual se movía económicamente el mundo antes de 1492. Es negar, erradicar, suprimir del modo más negrista posible todo lo que no sea europeo, moderno, occidente. Y que no ha sido digamos erradicado por completo del todo sino que sigue siendo actualidad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque siempre todo el mundo cuando habla de pueblos originarios habla de hace cinco siglos para atrás ¿no? Como si no hubiesen pervivido como si hoy no conviviéramos todavía con los coletazos de eso. Esa actualidad hoy que así yo voy aquí a un tianguis o sea no necesito ir digamos a Chiapas ¿no? Así como para encontrar ¿no? A la sierra más lejana de Oaxaca si puedo ir aquí a Xochimilco aquí arribita por Tullahuaco por ahí un tianguis en el cual estoy conviviendo puedo convivir con ese tipo de forma de vida que milenariamente han producido los pueblos originarios desde la tortilla el modo como se le hace a mano han cultivado ellos el propio maíz y le han pedido permiso a la Pachamama ¿no? Y así sucesivamente igual también hay la intencionalidad contenida todo eso ¿no es cierto? Y lo venden sí pero no de modo capitalista estamos conviviendo con otra forma de vida y no nos damos cuenta de eso o sea pensamos que no existe y existe y con su propia consistencia existe igual que existe la modernidad ¿no es cierto? Pero la modernidad ha producido un marco categorial que la hace desaparecer y por eso nosotros pensamos que ya no existe salvo en el Museo de Antropología entonces y entonces pensamos hay que ir los códices como si no fuese en la actualidad existencial hoy hay que irse a las comunidades zapatistas aquí en México ahí están ¿no? Ahora no están en estado puro nada humanamente está en estado puro nada nada por eso hablamos de la modernidad nuestros pueblos originarios han sido atravesados por la modernidad sí pero nosotros también los hemos atravesado ¿no? entonces el concepto de transmodernidad sirve para hacer ese tipo de evaluación ¿no? Ahora bien ¿quién ha desarrollado en este sentido? para desarrollar el contenido del concepto de transmodernidad en este sentido hay que tener existencialmente esta experiencia como para poder elevarla a la razón ¿no? es un poco lo que o sea eso no es un problema de los libros o sea vete a las bibliotecas todo eso no existe una tematización sistemática al respecto lo que tienes que hacer es construir con estos y categorías a partir de los cuales puedas iluminar con sentido lo que práctica habitualmente ¿no es cierto? todos los fines de semana todos los tianguis que se ponen por acá está aconteciendo a partir de la cual podemos desarrollar otras formas de relacionarnos con todo esto ¿no? con todo esto ¿no? que no es objeto para la modernidad es objeto ¿no? este desde la ciencia natural en adelante y hasta marxistas bien marxistas ¿no? es que la ciencia lo dijo es que la ciencia está descubriendo están están empañadas todavía cosas que nuestros polos divinarios no saben hace milenios en esa dirección también hay otra profesora española que se llama Rodríguez Magda que ella señala que ella utilizó por primera vez el concepto de transmodernidad a finales del 80 pero con otro contenido eso es una de las cuestiones que aprendemos en tus clases que hay que pensar en el contenido el contenido por decirlo de Rodríguez Magda es que todavía todo funciona con con la razón no cuestiona la razón moderna incluso también señala que como que se puede salvar esa razón o que en esa razón está contenida diríamos que algún tipo de solución a los problemas que plantea la modernidad y uno uno se plantea que diría que bueno estas críticas son un invento o una cosa de uno de que anda buscando que criticar pero eso se ve en la vida cotidiana como niegan todavía las otras culturas y las otras civilizaciones solo así a modo de comentario hace poco en Panamá un ilustre abogado incluso una figura muy prestante de la universidad todavía hablaba de la exaltación de la civilización occidental o sea con orgullo como lo último lo más acabado y que lo demás era denigrante salirse de esos cánones era era denigrante es decir que todavía lo vivimos cotidianamente esa negación de las de las otras culturas pero que le da consistencia que le da contenido a la crítica transmoderna yo considero que es el pensamiento de Marx le da contenido adicional al de estar ubicado desde nuestro locus como tú lo señalas desde lo andino amazónico creo que Marx también le da fortaleza a eso en ese sentido vamos a pasar al segundo tema que también te quería consultar sobre el pensamiento de Marx bueno lo que te leemos y te escuchamos ya sabemos el nivel de detalle que maneja el pensamiento de Marx pero lo que lo hace un poco más atractivo para utilizar algún calificativo es que te ubicas desde otra posición no diríamos que europea occidental sino desde otro locus que nos podrías decir al respecto de esa lectura diríamos que desde otro desde otro posicionamiento bueno este paradójicamente algunas veces cuando cuando lo digo de causa sorpresa ¿no? yo llego al problema de pensar desde la perspectiva de los pueblos originales a partir de Marx paradójicamente y es producto de una reflexión metodológica ¿no? este yo recuerdo cuando empecé a estudiar sociología allá por el 82 yo estaba así desesperado de saber en qué consistía el método dialéctico en ese entonces yo ya daba clases ¿no? ¿por qué quería saber en qué consistía el método dialéctico? porque todo el mundo decía que el método dialéctico es el método científico por excelencia para conocer la verdad entonces me metí así ¿no? entonces todo lo que había eran más o menos repeticiones de lo que en algunos textos dice Marx y algunos comentarios respecto del método de Marx y de Hegel y las típicas recetas ¿no? la dialéctica del aspecto lo concreto que hay que ascender del abstracto lo concreto que las contradicciones tesis antítesis síntesis ¿no? y bueno uno eso digamos lo puede memorizar así como si fuese un catecismo ¿no? pero ahora el problema es ¿cómo producimos conocimiento con eso? ¿no? y el resultado era de que este todas las tesis por decir empezaban con esa reflexión pero al final el conocimiento que se deducía tenía poco que ver con esa reflexión y mi sorpresa mayúscula pues yo dije bueno es que en Bolivia no hay grandes maestros todo eso pero bueno entonces me vengo acá y estaba en el Colegio de México trabajando con Hugo Semelman ¿no? y hasta en tesis doctorales relativas al método yo veía cómo empezaban con la introducción metodológica digamos bien dialéctica ¿no? y el grueso de la tesis y al final era una aplicación del método empírico positivista estadístico dije ¿qué onda? supuestamente que todo el mundo maneja el método dialéctico y dicen a coro que es el método por antonomasia el crítico todo eso pero a la hora de producir el conocimiento tranquilamente se podía prescindir de todo eso para producir pensamiento crítico ¿no? decía ¿qué onda? entonces en parte también por eso me puse estudiar filosofía porque quería conocer todo ese tipo de especificidades y no es fácil entonces ver así cualquier idea de marxistas yo en Bolivia prácticamente me había leído a todos los marxistas ¿no? entonces viene acá pensando así voy a encontrar las grandes luminarias muchos fue una literal decepción ¿no? entrar a sus clases ahí digamos chavo ¿no? un chavo ahí hasta con el pelo largo andaba entrar a sus clases y están repitiendo lo mismo de siempre decía fue una una decepción me llevan muchas decepciones lo único interesante fue encontrar el seminario de Dussel sobre Marx ¿no? porque era una lectura pausada atenta paso por paso página por página párrafo por párrafo a veces línea por línea yo nunca había leído nada así nadie me había enseñado eso dije ¿no? pues esto está como dicen los gringos es muy poderoso está muy bueno así realmente es como se estudia hay que estudiar a los grandes críticos como se estudia a los grandes clases y así es como empecé a trabajar a más y este es un poco lo que dice Brodel ¿no? para lograr los grandes conocimientos el pensamiento que realmente vale la pena no existe el shortcut no existe los atajos en Bolivia se dice la chacanchada no existe es la vía larga lástima Margarito como dicen aquí en México ¿no? si quieres un gran pensamiento es la vía larga ¿no? no es el atajo el corte no es el manual eso es lo que quiere se quiere decir el manual es un gran engaño entonces yo digo quien se quiere autoengañar pero quien realmente dice que quiere pensamiento crítico tiene que trabajar los grandes textos de modo sistemático como se trabaja los grandes clases y empezamos así desde digamos mediados de la década del 90 y gracias ahí al encuentro con la obra de Hinkgelamer entonces Hinkgelamer trabaja otro tipo de Hegel y a partir de ese tipo de Hegel que es el trabajo que hicimos en la tesis de maestría descubrimos este otro Marx ¿no? y cuál es la novedad por eso digo es producto de una reflexión metodológica entonces Hegel dice para que el pensamiento común y o cotidiano se pueda elevar al ámbito a la razón porque ningún filósofo empieza siendo filósofo todo filósofo empieza siendo un chababanda por decir así empiezan pues que ni limpieza viene el moco saben todo el mundo empieza así bueno entonces ¿cómo desde ahí se puede elevar uno al ámbito de la razón? ese es el problema entonces él muestra la fenomenología por eso digo es una gran propedeutica es una introducción a lo que significa pensamiento científico en este caso dialéctico parte de la conciencia se eleva la autoconciencia y de ahí se siguen al ámbito de las razones entonces dice Hegel así clarito dice y esto puede ver bien en Marx entonces ahora como conocemos bien el lenguaje de Hegel hemos trabajado años no es una lectura solamente hemos tenido un seminario con Ricardo Guerra Ricardo Guerra bueno un gran hegeliano repetía no más jamás desarrolló Hegel y después de eso en los Estados Unidos con eminentes alumnos de Terry Pinker y también que nos mostraron algunos grandes autores como Quentin Lauer por ejemplo para meternos así a fondo a pensamiento de Hegel entonces dice en el ámbito de la conciencia que es el ámbito del mundo de la vida cotidiana todo el mundo se relaciona con entes con cosas con objetos como si no tuviese nada que ver esos entes objetos con el todo de la realidad ese es el pensamiento habitual y común cotidiano por eso las relaciones sujeto a objeto entonces solamente se empieza a elevarse al ámbito de la ciencia cuando de la conciencia se eleva a la autoconciencia se eleva a la autoconciencia quiere decir detrás de cada ente cosa objeto la razón descubre que siempre hay relaciones intersubutivas interpersonales o sea siempre hay seres humanos eso quiere decir y en el capital cuando Marx empieza con la descripción de la mercancía es un ente es una cosa con la cual yo puedo estar en relación y en apariencia no tiene nada que ver con el todo de la realidad digamos un celular o una computadora tiene que ver conmigo porque es mi propiedad nada más entonces dice cuando el economista quiere conocer el misterio que está escondido detrás de la mercancía porque es que ella produce dinero dice no se puede conocer cuando yo te matizo la mercancía en tanto mercancía sino cuando yo me voy hacia lo que está presupuesto en la mercancía que es aquello que está presupuesto en la mercancía son simples relaciones sociales de trabajo de dominio y de explotación o sea cuando del ente del aparecer de la cosa yo me remonto a lo que está presupuesto que son los seres humanos en Hegel es el pasaje de la conciencia a la autoconciencia en Marx es el pasaje de la mercancía al trabajo o al trabajo vivo entonces la pregunta es así ¿qué es aquello que está presupuesto en el apariencia de la mercancía? trabajo humano listo y ahí se quedó el marxismo del siglo XX en la fenomenología en el pasaje de la conciencia digo de la autoconciencia a la razón Hegel se hace la pregunta bueno ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano? y Marx lo dice bueno ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano del trabajador como ser humano o del empresario como ser humano? ¿qué es aquello que está presupuesto? Hegel dice está presupuesto en última instancia la visión de toda la realidad que está sintetizada en la idea de Dios Dios es la respuesta a todas las preguntas habidas y por haber ¿no? ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que en el apariencia de todo ser humano siempre está presupuesto un modelo ideal una visión de la realidad eso quiere decir ese es un marco categorial ¿no? gracias al cual el actuar de cada ser humano tiene sentido entonces en el aparecer del ser humano en la modernidad lo que está presupuesto es el marco categorial del pensamiento moderno es el modelo ideal de la modernidad eso es lo que le quiere decir ¿no? y a partir de ahí todos los actos de los seres humanos en tanto modernos tienen sentido cuando Marx le hace la crítica a Hegel él dice el modelo ideal presupuesto en toda la obra de Hegel que es la idea de Dios que ha producido el protestantismo luterano es un fetiche porque es el mismo Dios que está presupuesto en el capitalismo ese es un fetiche o sea no es Dios Dios es un fetiche ¿no? porque en nombre de ese fetiche se sacrifican seres humanos dice órale hijo de su madre es un poco lo que dice en la crítica a la economía política clásica ¿no? la tendencia al equilibrio del mercado es un modelo ideal ¿no? es lo que está presupuesto en el aparecer de las acciones del capitalista es lo que le da sentido en eso en aquello en lo cual cree el capitalista por eso se comporta como se comporta y desde ese modelo ideal explotar a otro ser humano le aparece como lógico y Hegel en la filosofía del derecho dice es lógico ¿no? normal entonces Marx dice esto es un escándalo ¿no? es decir ¿cómo? ¿por qué? porque él está presuponiendo otro modelo ideal en principio es el modelo ideal que está presupuesto en el horizonte histórico cultural del cual él procede que es judío pero todavía él tiene conciencia moderna entonces él dice imaginémonos entonces otro modelo ideal y eso dice en el capítulo del petitismo entonces primero se hace un repaso de los modelos ideales presupuesto no solamente en el presente en el presente de Marx sino también en el mundo medieval antiguo etc entonces dice finalmente imaginemos el reino de la libertad es otro modelo ideal entonces Marx produce otro modelo ideal a partir de el cual se pueda poner en crisis el modelo ideal presupuesto no solamente en la economía política de su tiempo sino también en Hegel entonces desde ahí él elabora la crítica de todo el capitalismo cuando llego a ese punto es una reflexión metodológica yo digo a ver que modelo ideal voy a presuponer no en Düssel y en Hinkgelammer en parte está esta idea de imaginemos el reino de la libertad entonces otra vez nos poniendo al problema del principio de donde hay que partir entonces yo digo a ver a ver primero yo no soy Marx no soy alemán no soy europeo y tampoco estoy en el siglo XIX sino estoy en el siglo XXI y soy andino amazónico ¿qué tipo de modelo ideal voy a presuponer? si fuese moderno tengo que inventarme ¿por qué? porque todo lo anterior a la modernidad no sigue para nada pues no soy moderno entonces tengo que afirmar aquello que sistemáticamente ha negado la modernidad que ha negado la modernidad todo modelo ideal toda cosmovisión toda visión de la realidad que no sea moderna las ha negado sistemáticamente las ha condenado a la desaparición eso es lo que hay que afirmar lo que todo el mundo niega ¿no? entonces es un poco lo que yo siempre digo ahora dice todo el mundo que cree en el indio pero en lo que el indio cree no, eso es premoderno sí bueno antes bueno en esa misma línea esta terminaré esta es la idea ¿no? entonces cuando yo digo ahora lo que vamos a afirmar positivamente es lo que la modernidad niega sistemáticamente entonces voy a afirmar esta otra visión de la realidad cuando afirmo esta otra visión de la realidad entonces yo descubro ¿no? ahí recién el potencial de Marx Marx construye un marco categorial para desfondar completamente no solamente el capitalismo sino la consecuencia que produce el capitalismo que es la modernidad es un trabajo gigantesco que hizo Marx ¿no? es impresionante es decir él muestra cómo es que se va constituyendo el capitalismo y cuando el capitalismo se está construyendo desarrollando él va mostrando que es aquello que va destruyendo y lo que va destruyendo son formas de vida anteriores al capital anteriores a la sociedad moderna ¿no? entonces yo voy viendo cómo es que va destruyendo a los pueblos originarios entonces eso que ha ido destruyendo ahora hay que reconstruir y por eso hablo ¿no? de leer el capital a contrapeño en el sentido de Benjamin ¿no? no yendo en sentido positivo sino hacia lo que está presupuesto entonces descubro los pueblos originarios y cuando descubro eso inclusive puedo ser crítico de Marx pero con Marx para ir más allá de Marx y entonces mi relación no solamente con las alegrías sino con el marxismo del siglo XX es otra pues es mucho más radical es mucho más crítica entonces ahora puedo descubrir en todo el marxismo del siglo XX cuán eurocéntricos son todavía y ni siquiera se dan cuenta ¿por qué? porque no tienen otro horizonte de cosmovisión a partir del cual pueden asumir una autocrítica que es solamente la condición gracias a la cual se puede ir más allá de esto entonces ahí está lo novedoso ¿quién hace eso? nadie ni Ginkalame ni Dulce ni nadie ¿no? ahora hacer esto lo pone a uno en una crisis existencial ¿no? porque el problema es nada de esto está escrito en los libros bueno entonces ahora hay que desarrollarlo ¿cómo lo digo? ¿cómo lo digo? es la construcción de un pensamiento nuevo en este caso de los conceptos y categorías con las cuales se puede hacer inteligible esto a las nuevas generaciones entonces ahora si me enfrento a los problemas que se enfrentó Marx por ejemplo ¿no? es decir ¿por qué varios gozadores Marx? ¿por qué? así por ejemplo porque justamente está construyendo conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible todo lo que él está descubriendo y eso es lo que le lleva a todo eso y eso en parte lo que yo bueno este servidor está haciendo ¿no? construir los conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible esto para mostrar ¿no? de que el más allá de la modernidad está en nuestras narices convivimos con eso pero aparece como si no apareciera entonces necesitamos conocer categorías para verlos para reconocerlos y para ver que las salidas al entrampo en el cual se ha metido la modernidad están ahí tenemos que apropiarnos de ellos entonces y desarrollar evidentemente no están desarrollados hay que trabajar hay que producir este es el gran acto de creación al cual están enfrentando procesos como el boliviano y ahora más en concreto el venezolano yo creo que bueno aprovechando estos 150 aniversarios del tomo 1 del capital hay que hacer precisamente lo que hizo Düssel en la década del 80 y lo que también haces tú es decir leerlo línea en línea creo que a las generaciones como la mía le cuesta mucho hacer ese tipo de ejercicio y cuando leemos esos 5 tomos que le dedicó Düssel a Marx en lo que se denomina ahora el Marx de Düssel vemos ese nivel de diríamos que de trabajo de leer a Marx línea por línea y también lo vemos lo vemos en el trabajo que tú haces bueno también aprovechando un poco Marx hay dos conceptos que se tratan precisamente de conceptos que hay que afirmar o reafirmar desde la crítica a la modernidad esos dos conceptos son el de naturaleza y el de comunidad nos podrías hablar algo un poco sobre la naturaleza y la comunidad en el marco ese de la lectura de Marx durante la década del 90 vimos muchos cursos sobre historia de la ciencia y el gran historiador en parte alumno de Pierre Dujem de esa gran tradición de historiadores de la ciencia que surgió producto de su escuela en Francia la obra de Alexander Coiré alumno de Pusselo compañero de aulas de Heidegger por ejemplo de Levin de Merleau-Ponty de Sartre etcétera él hace una reconstrucción del modo como es que se construye la ciencia natural que la idea es ciencia y como todo gran historiador él trata de ubicar en la reflexión histórica todos los datos que van apareciendo y en principio sin saber exactamente qué significa cada hecho dato o detalle que él va a descubrir digamos un gran historiador es un gran cartógrafo si le encuentro un arbolito pum lo pone el arbolito no sabe lo que significa eso pero como le encuentro ahí lo pone y así sucede y después de eso van construyendo las relaciones entonces en esa revisión yo me fui dando cuenta cómo es que antes de la modernidad digamos antes del siglo XVI ni siquiera Europa mucho menos los otros estados civilizatorios concebían a la naturaleza como objeto ¿no? sino que solamente a la Europa moderna capitalista se le ocurre concebir a la naturaleza como objeto y en esto en parte consiste digamos la gran revolución que como pensamiento científico produce la modernidad no por casualidad el primer la primera idea de ciencia digamos se acuña oficialmente con la idea de ciencia natural digamos es el paradigma de ciencia o el ejemplo de ciencia o el modelo de ciencia para las demás ciencias ¿no? y esto se logra cuando este los padres fundadores de la ciencia natural son capaces de hacer la transición de la idea de digamos de terra mater la naturaleza como madre tierra a la idea de naturaleza como objeto si eso no hubiese sido posible habría sido imposible la ciencia natural ¿no? y lo logra con tal éxito que es capaz de producir un nuevo sentido común en el sentido de concebir ahora no solamente a la naturaleza sino a todo que está más allá del sujeto en términos de objeto ¿no? y al principio esta nueva concepción y o paradigma respecto a la naturaleza produce grandes beneficios apariencia por decir en el sentido de que bueno si antes no se podía tocar este prado por decir o este pequeño parque en el momento en el cual se lo concibe como objeto ¿sí? ¿se puede? ¿por qué no? ¿no? entonces se lo puede transformar y o modificar de acuerdo digamos a la idea que yo tengo los árboles están irracionales por decir puestos ubicados vamos a racionalizar vamos a mover etcétera vamos a modificar transformar entonces todas estas ideas y pretensiones son formalizadas posteriormente por la filosofía en este caso por ejemplo con Kant ¿no? cuando él dice bueno antes la filosofía era más teología ahora después de la aparición de la ciencia natural hay que refundar de nuevo la filosofía entonces ¿qué es aquello que él está diciendo? está diciendo ¿de qué? antes en la naturaleza ella tenía su propio sentido tenía su propia fuerza tenía su propio horizonte etcétera etcétera digamos tenía su propia legalidad ¿no? cuando se constituye a la naturaleza en objeto ahora lo que se dice es que en la realidad en sí misma no hay sentido el ser humano como ahora es objeto de la naturaleza es quien le va a dotar de sentido es quien con la razón le va a poner sentido ¿por qué? lo ha actualizado lo ha convertido en objeto ¿no? entonces eso es lo que hay que fundamentar de nuevo es la razón que pone ¿no? entonces en la naturaleza hay que pone sentido en este caso entonces este tipo de nacionalidad ahora quiere decir esto es lo siguiente ¿no? yo no sé lo que sea esto entonces voy a pensar me voy a imaginar una idea entonces la idea que yo arribo cuando es lógica y coincide más o menos con lo que estoy viendo entonces esa es la verdad ¿no? pero digamos en este tipo de relación ella siempre ha estado está y va a seguir estando como objeto es un poco lo que ha pasado con los pueblos originarios nunca nos han preguntado qué somos qué no somos cómo pensamos cómo no pensamos etcétera etcétera porque se nos consideró como como objetos en el transcurso de cinco siglos vamos cosechando las consecuencias de esa forma no solamente de concebir sino de relacionarse con la naturaleza ¿no? es un total desequilibrio la naturaleza tiene otra forma de ser completamente distinta a la que ha producido y ha impuesto como visión y como relación la ciencia natural esto quiere decir que la idea de dominio y exportación que se ha desarrollado sin interrupción durante toda la modernidad empieza cuando se convierte se transforma a la naturaleza en objeto y ahora vemos que eso es irracional eso es producto la ciencia natural no es antes que el capitalismo el capitalismo es antes que la ciencia natural el capitalismo es quien constituye el contenido y el sentido de la ciencia natural necesita la ciencia natural convertirla en objeto para que el capitalismo y la economía moderna en este caso pueda ser de ella mercancía ¿no? o sea algo explotable en cualquier tipo de perspectiva yo sentido siempre y cuando produzca y o brinde ganancia esto quiere decir que uno de los conceptos arquímedos de la modernidad es el concepto de naturaleza como objeto cuando tú cuestionas eso la modernidad entonces lo pum se viene abajo se viene abajo o sea uno empieza a descubrir que toda la ciencia natural es irracional en última instancia ¿no? esto es decir esto es explosivo o sea a ver piensa por un momento que la naturaleza en la cual está rodeada y producto de la cual es posible tu vida es como si fuese tu madre yo siempre les digo hagan ejercicio relaciones con la naturaleza como si fuese su madre y cuando digo como si fuese su madre piensen en su madre la cosa cambia bueno ¿quiénes se relacionaban con la naturaleza como sujeto? este tipo de humanidad que conocemos como comunidad ¿no? por eso este servidor está completamente reñido con todos estos teóricos que cuando hablan de lo comunitario o lo comunal nunca los relacionan con la naturaleza como sujeto o como madre siguen atrapados en la idea de comunidad occidental ¿no? que quiere decir que es la agrupación digamos éticamente igualitaria equitativa etcétera etcétera pero sigue siendo introspectiva en el sentido de humana sin naturaleza para la idea de comunidad campos y los pueblos originarios la relación entre la comunidad como sujeto y la naturaleza como sujeto es inesindible ¿no? y el capitalismo necesita destruir exactamente eso para poder explotar no solamente a la naturaleza sino también a los pueblos que piensan la relación intersecutiva en términos de comunidad porque ellos son quienes por un lado no están sometidos al capital y por otro lado siempre se le oponen y ahí está la resistencia por ejemplo de la vía campesina o de los pueblos originarios que se están oponiendo sistemáticamente a toda forma de extractivismo o sea el capital desde el principio supo eso por eso siempre quiso destruirlo ahí está el núcleo ahora bien esto uno diría en perspectiva marxista ¿y eso qué tiene que ver con la lucha de clases? porque eso no son obreros no son premoderos todavía la cosa que se ah bueno ese es el primer Marx bueno no diré el primer Marx digamos es el Marx hasta digamos la edición del túmulo del capital ahora lo que estamos celebrando es el 150 aniversario de la edición del primer tomo del capital entonces eso fue 1867 ¿no? dicen ahí que fue más o menos el mes de septiembre ¿no? bueno Marx es un pensador en el eminente sentido de la palabra decir que Marx es un pensador en el eminente sentido de la palabra quiere decir lo siguiente nunca nunca se queda con el resultado de una investigación por más genial que ella pueda parecer siempre está dispuesto a someter la crítica e ir más allá de lo que descubrió eso quiere decir entonces por eso esto por ejemplo aprendí con Nicole ¿no? se me decía no por más flores que le echen a usted nunca se crea que usted ha logrado la verdad ¿no? por eso en última instancia toda tesis es siempre una hipótesis siempre puede ser cuestionada el problema está cuando uno cree que una hipótesis que la ha convertido en tesis es la verdad no eso no tiene nada que ver con el pensamiento también con los ideólogos ¿no? con pero así con el pensamiento pensamiento ¿no? la realidad está siempre en permanente movimiento de transformación entonces la razón en el óptimo sentido de la palabra tiene que estar dispuesta a abrirse a eso que de moviente está contenido en la realidad ¿qué pasa entre 1867 y 1873? son cinco años una cuña entre cinco años primero la comuna de París ¿no? que Marx luego se trata muy bien en la guerra civil en Francia y segundo ¿no? los primeros grandes lectores y los receptores de la primera edición del tomo del Capital son los rusos yo siempre digo ¿no? siguiendo bien la biografía de Marx Marx hasta antes de 1867 era un rusófobo ¿qué quiere decir un rusófobo? él pensaba que Rusia era parte de la Europa trazada digamos pre-moderna por decir que todavía eran como si una monarquía rural eslava él estaba pensando que la revolución iba a ser en los países más altamente industrializados publica Marx el tomo del Capital no hay empresas a recibir recensiones críticas pero quienes están entusiasmados con la primera edición son los rusos órale y hasta quieren hacer una traducción del Capital al ruso y dicen órale entonces le empiezan a hacer preguntas entonces inclusive este pregunta por bibliografía perdón bibliografía le envían libros le empiezan a revisar y dicen no y empieza el diálogo con los populistas ¿no? gracias a la desgracia de un librito que escribió Lenin hablando mal de los populistas el masismo del siglo XX tuvo una pésima relación con los populistas pero al principio Marx estaba más con los populistas y no con los que se decían marxistas ¿no? porque los populistas escriben cartas a Marx y le dicen hay gente aquí que se dice que son que son marxistas se dicen discípulos suyos y dicen que para que Rusia llegue al socialismo primero tiene que atravesar por el capitalismo entonces le dicen maestro usted díganos ¿no? usted que es el capitalismo se pone antes de decir cualquier cosa se pone a investigar ¿no? y ahora hay cualquier cantidad de analistas marxistas ¿no? críticos todo eso sin conocer realidades como la boliviana o la venezolana y empiezan a opinar hablan de lo que no saben como si supieran es la nacionalidad moderna Marx no se pone a estudiar hasta el ruso se pone a estudiar entonces dice no ahí se da cuenta ¿no? lo que yo he trabajado sirve para países como Inglaterra pero no para países como y ahí descubre la especificidad de la comunidad rural rusa o sea por un lado la experiencia de la comuna de París yo siempre digo ¿no? los obreros franceses que ya tenían la experiencia política de la revolución francesa ya tenían la experiencia de lo que significaba ser sociedad de lo que significaba ser clase obrera de lo que significaba ser proletario ya tenían experiencia de eso ¿no? porque cuando se organizan y triunfan momentáneamente ¿por qué no se organizan como por decir digamos el sindicato el gobierno del sindicato obrero o la dictadura del proletariado o la democracia proletaria o algo así ¿por qué se organizan como comunes? ¿no? mi opinión ¿no? es que todavía son obreros que tienen conciencia comunitaria ¿no? y que ya saben existencialmente las consecuencias nefastas que produce en ellos la forma de vida social que la sociedad burguesa producida por el capitalismo opera en ellos si ellos no quieren o dicen la sociedad de proletarios algo así no nada es en comuna de París o la sociedad de París o la sociedad proletaria de París algo así ¿por qué se llaman comuna de París? ¿no? eso le llama mucho a Marx la atención Marx no es cualquier lector él se da cuenta de que hay algo detrás profundo y paralelamente acontece esto de la experiencia de la comuna dura luce entonces se pone a trabajar en ese sentido y en muchos de esos textos que es del Marx más maduro porque Marx en el capital él va mozando por eso hay que saber leer el capital siempre yo digo ¿no? la peor lectura la peor lectura que se puede hacer de Marx es economicista es lo que se hizo en el siglo XX es la peor lectura es el capital es una cartografía de la forma de vida que ha producido el capitalismo y la superficie si la cáscara de la nuez es el lenguaje económico y la gente se queda en eso ¿no? y encima de eso se come la cáscara y produce indigestión pues no llegan a la nuez ni remotamente el problema es comerse la nuez ¿no? y cuando uno trabaja desde esa perspectiva el capital uno descubre que es aquello que está contenido el lenguaje económico es la forma el contenido no es económico en sentido estricto o no es economicista es mucho más es que eso por eso ¿no? después él decide reescribir el primer tomo del capital entre la edición de 1867 y la edición de 1873 son cinco años de diferencia y siempre digo uno cuando va al mega la diferencia son más de 800 páginas ¿no? son más de 800 páginas no es poca cosa no es poca cosa entonces bueno evidentemente en la edición del mega hay muchas como se en el aparato crítico hay muchas llamadas de atención decir que max ha cortado que no etcétera etcétera vamos a suponer que le quitamos eso ¿no? digamos que le quitamos 500 páginas ¿no? son como 300 páginas más o sea no es poca cosa se les describe un montón de cosas ¿no? yo estoy segurísimo que si hubiese habido la posibilidad de otras ediciones y es un poco lo que pasa al final de su vida es una carta que descubre Mikhail Heinrich ¿no? cuando este le dice creo que es un editor ruso le dice hagamos una nueva edición del Capital le dice no escribe un nuevo prólogo y dice nah habría que describir el libro o sea Marx no se casó por decir ni con la primera ni con la segunda edición del tomo 1 del Capital siguió repensando el problema siguió repensando el problema y en parte ya son digamos conjeturas mías o sea ni siquiera hipótesis ¿no? entonces ¿por qué después de 1873 hasta 1882 porque en 1883 él fallece en marzo o sea ese invierno ya estuvo mal hay que descartarlo por eso digo hasta 1882 ¿por qué Marx no continúa publicando el tomo 2 y el tomo 3? ahí tengo otra reflexión ¿no? cómo Marx asciende del abstracto a lo concreto es un tipo de redacción después de lo concreto desciende al abstracto es otro tipo de redacción después del abstracto a lo concreto y así sucesivamente ¿no? esto yo digo ¿no? entonces cuando uno va a las ediciones del Capital ¿no? a lo que conocemos ahora lo que ha publicado Engels lo primero que ha escrito Marx es el tomo 3 después el tomo 2 después al final el tomo 1 y al final el primer capítulo del tomo 1 o sea si fuésemos consecuentes con la lógica de Marx tendríamos que empezar a leer el Capital por el tomo 3 ¿no? yo voy a hacer esa práctica pero es producto de una reflexión metodológica que el Marxismo del siglo XX no la ha hecho ¿no? y por eso leen siempre empiezan al revés por decir y hasta Duce le dicen ¿no? lo último que Marx ha escrito es lo primero que está en la segunda edición del tomo 1 del Capital y es el Marx ya con demasiado sofisticado muy maduro pero si uno no sabe de dónde procede eso pues le adjudica cualquier tipo de contenido pero cuando uno conoce todo eso recién se le abre a uno digamos todo el contenido que está contenido ahí todo eso ¿no? bueno entonces para volver a la idea ¿por qué Marx no publica el tomo 2 y el tomo 3? ¿no? normalmente la gente dice es porque estaba enfermo y es cierto estaba enfermo ¿no? pero en mi opinión no es no es no es la razón esa en mi opinión en mi opinión es porque él descubre que el problema es más complejo que la crítica del capitalismo solamente él él descubre una totalidad concreta mayor a la del como se llama del mercado global en general que sería digamos el tema del tomo 3 él descubre que es ya el problema de la modernidad y eso le cambia completamente digamos el sentido de como había al principio hecho los esquemas del contenido del proyecto del capital eso implicaba repensar de nuevo todo ¿no? y yo siempre digo bueno aquí si parto de Dussel Marx antes de hablar de lo que sea el proletario él tematiza sistemáticamente en qué es aquello que está contenido en el aparecer del proletario y siempre es el pueblo que es aquello que está contenido en el aparecer del pueblo es la comunidad Marx es consciente de todo eso y por eso al final de su vida hace lecturas antropológicas ¿no? y que bueno están compilados por el trabajo de Lorenz Crader yo me he dado la molestia de leer puntualmente la introducción que hace Lorenz Crader pésima pero todo el marxismo del siglo XX lo ha tomado como si fuese verdad ¿no? eso es un poco lo que dice como se llama este Lorenz Crader ¿no? ay gracias a este tipo de textos ahora sí podemos decir que el ser humano siempre fue sociedad falso Marx dijo eso y Dussel ¿no? después de las cuatro redacciones del capital dice ahora podemos decir junto con Marx que el ser humano siempre fue en el principio comunidad eso es acorde con Marx Lorenz Crader ha leído esos manuscritos de este Marx relativos a sus reflexiones antropológicas ¿no? pero la deducción es pésima está leyendo con el marco catélico del pensamiento moderno no está leyendo con Marx Marx ¿no? entonces estamos haciendo esta otra revisión ¿no? no solamente es el Howe Manuscript sino bueno ahora gracias a la edición del Mega de la segunda sección nosotros podemos tener ahora y lo tenemos en físico gracias a Dios el manuscrito que Marx estaba preparando para el tomo 2 y el manuscrito que estaba preparando para el tomo 3 y se puede comparar con el de Engels del tomo 2 y del tomo 3 y hay puntos claves en los cuales no es Marx pero digamos con eso se ha formado el máximo del siglo XX o sea ya lo dijo Düssel y lo vuelvo a reiterar hay Marx todavía para entonces acaba de escribir ahora un marxista creo que es argentino decide dice Marx hay que leer a Marx que solamente en las fiestas digamos como es el 150 todo el mundo que nosotros estamos trabajando Marx desde así el seminario nuestro primer seminario del capital fue el 2009 en Bolivia después del 2010 después que lo dimos aquí en México dos veces después en Costa Rica y ahora va a ser la quinta vez entonces no somos recién llegados digamos no estamos improvisando aquí en Arte estamos teniendo problemas que ni siquiera me río a veces las cosas hay que escribir o digo dice Harvey y compañía pero bueno son colegas con los cuales como ya tenemos un trabajo más o menos sostenido podemos dialogar enfrentarlos bueno siguiendo el viaje que estamos dando aquí un poco el viaje de retorno el otro segmento de preguntas está dirigido al proyecto del volumen 3 de la política de la liberación un volumen que ya diríamos que se está esperando con cierta expectativa incluso se espera diríamos que como un acontecimiento que ya lleva algunos años incluso yo diría que de retraso por decirlo de alguna manera tú has formado parte no solo del proceso de la elaboración de la política de la liberación sino también primero de los diálogos norte-sur con Apple los diálogos de interculturalidad promocionado por Netbetancur también has visto cómo se dio todo el proceso de la elaboración de lo que tú llamas la ética amarilla entonces ahora llegamos a la política el tomo 1 que trata de revisar nuevamente la historia el tomo 2 la crítica negativa entonces ahora en este volumen 3 se trata de ser un poco más propositivo bueno como sabes muy bien es una obra colectiva ya Düssel no la va a escribir solo eso implica también un mayor esfuerzo de trabajo colectivo que como hemos visto en las reuniones preparativas es muy difícil diríamos que unificar las diversidades tanto de contenido como de forma en ese sentido cómo visualizas el trabajo de este volumen 3 de la política de la liberación y qué debemos esperar de ese tan esperado volumen 3 que siempre nos andan preguntando oye qué ha pasado con el volumen 3 que siempre lo anunciaron y no aparece no va a salir y vemos que va a salir pero hay una diríamos que una incertidumbre que está latente que solamente diríamos que conocen a personas que trabajan de cerca con Dussel bueno ese texto lo conocemos bueno el proyecto desde que era manuscrito yo recuerdo en 2004 más o menos tal vez 2005 Dussel me dio el manuscrito en ese entonces Dussel trabajaba como él siempre trabajaba es una forma impresionante de trabajo digamos a la Marx no escribe en cualquier cantidad de una capacidad de lectura impresionante que bueno las nuevas generaciones ya no no la tienen entonces yo leía el manuscrito y dije no esto está poderoso esto hay que inmediatamente organizé un seminario en Bolivia y lo expuse después de eso en 2006 creo que fue un diplomado unos tres meses más o cuatro meses que se hizo en Bolivia y al cual bueno también asistió Dussel entonces expusimos completamente el tomo 1 estaba clarísimo de que la modernidad había producido inclusive una lectura distorsionada digo inclusive de sus propios clásicos porque en el caso de Maquiavelo por ejemplo cuando uno lee en perspectiva de colonial el príncipe parece un texto digamos político popular así revolucionario el problema es con qué tipo de categoría se leen los textos porque los grandes textos quedan como testimonio porque han sido capaces de mostrar argumentativamente grandes crisis en este caso digamos políticas y le han dado un tipo de salida por decir entonces lo que hace Dussel en este libro es eso es una lectura nueva digamos de los clásicos de la política en perspectiva liberadora y ya digamos con esta otra visión de la historia lo dije y en plena coyuntura de lo que estaba pasando en Bolivia en 2006 en enero del 2006 acababa de llegar Evo al poder entonces hicimos todo este seminario y en parte digamos acompañamos el proceso con esta nueva visión de la política pero ya se veía de que era un texto complejo pero faltaba el texto de la redefinición que es el tomo 2 de los conceptos y digamos el último gran libro de filosofía del derecho en el de Habermas practicidad y validez entonces en parte es un diálogo con ese libro en el cual digamos en mi opinión Habermas en practicidad y validez relabora las categorías de la política para que funcione la comunidad económica europea y en parte digamos pero sigue siendo la política de la modernidad digamos burguesia en última instancia entonces había que redefinir los conceptos y eso es lo que a mi juicio con bastante éxito hace en el tomo 2 de la política muy abstracto muy abstracto el problema eran las bases por eso es que decide Dussel escribir las 20 tesis como de política como un intento de querer manualizar digamos para llegar a las bases todo eso y bueno yo siempre volvía a Bolivia y exponía el texto y me daba cuenta de que necesita siempre de la exposición del especialista por decir en este caso del filósofo para poder desenrollar el rollo que está contenido en las en las en las 20 tesis y además de que bueno las nuevas generaciones ya no tienen la paciencia digamos de leer los grandes textos antes había la paciencia ahora ya no quieren así como la pastillita un ratito tengo la cabeza la pastillita ya no tengo la cabeza entonces que tengo la ignorancia hasta no tengo saber que la pastillita ahora si ya tengo saber no es así no hay que no solamente saber leer sino saber discutir y ahora digamos no hay la cultura de la de la digestión discusión que antes nos reuníamos en los grupos de estudio a trabajo todo eso para discutir y no no ya no hay es más la cultura del Reven Reven digamos que los jóvenes se reúnen para el Reven Reven pero no así para las grandes discusiones y en eso también tiene que ver mucho este tipo de sentido común que ha producido digamos el modelo neoliberal postmoderno si es divertido vale o sirve si no es divertido no 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 entonces los chavos ya funcionan en esa lógica entonces aquí es el compromiso es el sacrificio etcétera etcétera crítica del Estado capitalista el mercado capitalista la modernidad el problema es cómo construimos lo nuevo y es lo que aparece con la idea del socialismo del siglo XXI o del socialismo comunitario o digamos las formas de vida o de economía postcapitalista ¿no? es cómo construimos lo nuevo el problema y es otro en el caso de este servidor que ha estado digamos involucrado en el proceso boliviano la problemática cambia ser crítico no diré que ahora es secundario sino que no es lo fundamental ahora lo fundamental es ser propositivo o sea ¿qué es aquello que sigue ahora? ¿no? es construir lo nuevo pues y esto requiere otro tipo de política y es la especificidad del tomo 3 de la política de la liberación entonces desde el primer momento en el cual se planteó ya se había publicado el tomo 2 ya había sido premiado etcétera etcétera ¿no? yo lo que observé es lo siguiente escribir el tomo 3 otra vez volviendo a la idea con la cual había empezado al principio ¿no? la razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente experimentado la especificidad del tomo 3 el contenido del tomo 3 de la política de la liberación implica que quien esté escribiendo el libro esté con su corporalidad puesta viviendo un proceso de transformación un proceso de construcción de lo nuevo y es lo que no pasa en México pues en México todavía estamos en la crítica ¿no? y digamos no en la crítica en el sentido óptimo de la palabra porque la derecha aquí está campeando ¿no? entonces por ese tipo de problemas se ha ido postergando postergando y además que bueno también está el problema de la corporalidad materialidad en el sentido de que bueno a los años ya le pesan tiene 80 años pero no es nomás así tiene 80 años entonces el cuerpo ya no responde como respondían o sea ya la corporalidad ya no da ¿no? por eso siempre les digo yo a los jóvenes ¿no? la vitalidad que ustedes tienen ahora hay que ponerlo a servicio de este tipo de proyectos porque más adelante el cuerpo ya no funciona como uno cree que funciona en la juventud ¿no? hay que saber este a trabajar producir conservar transformar ese tipo de energía que uno tiene en la juventud para cuando llegue este tipo de situaciones digamos el momento de remate que sería la temática del tomo 3 ¿no? que es donde esto debiera estar lúcido la capacidad de trabajo debiera estar en óptimas condiciones la corporalidad ya no funciona entonces bueno llega eso dice Düssel pues ya solo ya no puedo entonces necesito un equipo entonces bueno mínimamente el equipo de trabajo este ¿no? entonces Düssel como es el autor de todo el proyecto desarrolla a un pequeño esquema el índice tentativo de los temas que podrían tratar todo eso bueno y bueno básicamente no solamente en el tomo 1 sino también en el tomo 2 Düssel ha hecho una digestión de la discusión que la política contemporánea ha tenido sobre la política y por eso ha sido capaz de producir una redefinición de los conceptos ¿no? de las instituciones políticas democracia etcétera etcétera ¿no? bueno ya está eso entonces ¿qué debiera presuponer el tomo 3? en mi opinión es un poco lo que siempre digo en los cursos que tenemos debiera presuponer que todo lo que se ha escrito sobre la política ya está presupuesto digamos del pasado lo que hay que mostrar ahora es el criterio con el cual no solamente se puede sino se debe construir lo nuevo esto es que ahora es donde hay que entablar con absoluta claridad lo que significa un mundo de la vida transmoderno y post occidental por ejemplo entonces que siempre digo nosotros tenemos que estar al tanto de no solamente la geopolítica contemporánea en el sentido de colonial sino tenemos que saber qué es aquello qué tipo de problemas están atravesando los pueblos las comunidades las comunas los obreros los estudiantes ramas de casa mujeres etcétera etcétera en el intento de querer construir lo nuevo todos los días ese es es un poco lo que hacía Hegel ¿no? ¿cuál es? él decía ¿cuáles son los maitines del filósofo? los maitines son las oraciones del creyente ¿no? a las 4, 5, 6 de la madrugada pero del filósofo es saber qué es aquello que está pasando todos los días y ese es el contenido de lo que uno va a pensar y es lo que estamos intentando hacer en la redefinición ahora si eso se logra de modo exitoso o no eso se sabrá en el futuro ese es el gran desafío es un poco lo que decía Ernst Bloch Ernst Bloch dice no basta con decir que la realidad está en permanente transformación sino que junto con ello lo que hay que hacer es que la razón sea capaz de ponerse a la altura de ese proceso de transformación entonces ahora no estamos viviendo solamente la crisis de un modelo civil sector sino que ahora estamos viendo la posibilidad de cómo es que podemos construir lo nuevo eso es todos los días se está andando entonces cómo la razón es capaz de ponerse a la altura de esa estructura moviente de la realidad lo todavía no lo aún no es una ontología de lo que todavía no ha terminado de nacer pero que está naciendo estamos en ese momento histórico político y esta política de liberación tiene que ser capaz de ponerse a la altura de este gran desafío bueno damos por culminada esta entrevista al doctor Juan José Bautista donde hemos tocado tres temas fundamentales en todo su pensamiento lo que es su proyecto transmoderno decolonial lo que es su lectura de Marx y en lo último que se está trabajando en un trabajo colectivo que es el volumen 3 de la política de la liberación bueno eso ha sido todo para ese web muchas gracias muchas gracias muchas gracias y Gracias por ver el video